Nosotros os presentamos un cierre, que es la columna donde veis ahí, antes del Real Decreto 2.2012, donde teníamos un resultado neto de 2,8 millones de euros, y el que hemos presentado en las juntas preparatorias, el que hemos enviado a Banco de España, el que se ha presentado en la Asamblea General, que ha quedado aprobado, es 2 millones de euros. Como veis, los capítulos, tanto de margen de intereses, comisiones netas, como margen urinaria y margen de explotación, no varían en ninguna de las dos columnas, y sí lo hacen las provisiones de riesgo y el resultado neto. Y aquí quiero hacer una postilla. A nosotros, el Real Decreto nos ha supuesto unos requerimientos de provisiones de 8,7 millones de euros, que decidimos llevar 3 millones de euros al año 2011, 1,2, para ser más recto, 1.209.000 euros han ido contra cuenta de resultados, y 1.791.000 euros ha ido contra provisión genérica. Eso nos ha supuesto, como digo, llevar al resultado del ejercicio de 2011 3 millones de euros de los 8,7 que nos exigía el Real Decreto. El resto se ha diluido en una cancelación de un millón y medio de euros de activos subestandar, y los 4 millones restantes están diferidos para llevarse a cabo y acometerse en el año 2012. Entonces, he hecho esa postilla y esa introducción con respecto a la presentación de datos que hicimos en febrero del año pasado, pasar este año, ahora os vamos a dar ya lo que es la cuenta de resultados de este primer trimestre del año 2012. Como veis, hay una mejora sensible en el margen de intereses, pasamos de 5,4 millones de euros a 7 millones, eso es 1,5 millones de euros, 28,81. Mejoran también las comisiones netas, y aquí sí quiero hacer un matiz que es fundamental. Las comisiones son las que están recogidas en este apartado por intermediación de seguros, de planes de pensiones, de fondos de inversión, todo lo que son comisiones por intermediación. Veis que crecen también a buenos ritmos, y lo están haciendo pasando de 1,3 millones de euros a 1,9. 500.000 euros más, casi 600.000, que supone un 44% más. Esto nos lleva a un margen ordinario, que pasa de 7,3 en el año 2011 a 9,3, casi 2 millones de euros más, un 26%. Esto nos ha permitido, lógicamente, llegar a un margen de explotación de 1,9 millones más, pasamos de 2,7 a 4,7, que supone un 71% más que el año anterior. Esta generación de margen de explotación nos ha permitido, como veis ahí al pie de página, que cumplamos ya al 31 de marzo con las dos terceras partes de los requerimientos del Real Decreto 2-2012. Es decir, que tenemos ya andado prácticamente todo el camino y va en base a la previsión que inicialmente teníamos hecho. El resultado neto, por esas mayores provisiones que hemos tenido que hacer, pues cae un poquito, como lo veis ahí, y pasa de 1,5 a 1,1, 1,2 millones de euros. 400.000 euros menos, es un 25% menos, pero como digo ya, una vez hemos acometido dos terceras partes de los requerimientos del Real Decreto 2-2012. Gracias. Gracias. Gracias.